Economistas y gremios sindicales no confían en que el presidente Varela suba en sus encuestas. César Salinas, nos amplía este tema. Adelante, César. Iván, y es que esta desconfianza se muestra luego de que varias encuestas presentadas durante esta semana y la semana pasada mostraran pues los índices de descenso de la percepción que tiene el presidente Juan Carlos Varela conjuntamente con algunos ministros de Estados. Por ejemplo, puedo informarte que el día de ayer y el día de hoy en dos medios impresos salió una encuesta donde reflejaba pues la poca o la mala percepción que tiene el panameño sobre la labor que está ejerciendo actualmente el presidente de la República conjuntamente con su gabinete. En este caso le hablamos del director de la Caja de Seguro Social, Stevenson Girón, y del ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena. Pero vamos a escuchar al director de la Escuela de Economía, Gersán Garzón, refiriéndose a este tema si la economía para el próximo año 2017 podría verse peor o mejor que lo que vivimos este año. Y también a Aniano Pinzón, el exdirigente de la Unión General de Trabajadores de Panamá, refiriéndose a este tema sobre las encuestas donde se muestra pues ese descenso en cuanto a la percepción del presidente Juan Carlos Varela. Vamos a escucharlos. Ahora tenemos la mala noticia que las tasas de interés también se van a incrementar. Esto encarece el crédito y de alguna manera pone el panorama con cierta incertidumbre para el año 2017. Lo otro es el tema de la gestión institucional. Como todos sabemos, Panamá tiene una institucionalidad muy deteriorada. Y de alguna manera la queja que hay en el sector agropecuario del arroz que producen los productores de arroz, pero que se compra afuera, también es una política agrícola de fomento y uso de la producción nacional. Una lástima que este país que estaba creciendo a un buen ritmo, hoy en día nos encontremos en una situación de desaceleración, podríamos decir, como dicen todos los sectores, de que sienten lentitud en la administración del Estado. Nosotros creemos que definitivamente la falta de diálogo y concertación de las autoridades es lo que está llevando a la desesperación de todos los sectores de la sociedad, porque no encontramos un camino que nos lleve a lograr resolver los diferentes problemas que tiene este país en este momento. Ambas autoridades o ambos expertos coincidieron en que no confían en que para el próximo año 2017 las cosas cambien, ya que es poco el tiempo que le queda al presidente Varela para corregir lo que debió corregir desde el día que asumió la presidencia de la República. Persecciones negativas por parte de estos dos expertos, y por supuesto en nuestro noticiero estelar tendremos percepciones también de panameños refiriéndose a esta problemática, a estas encuestas que al pasar de los años, Iván, han señalado o nos han dado un indicio de qué es lo que realmente está pasando en nuestro país, compañeros.